good morning friends how are you día lunes ya dejé de grabar tres días amigas porque ando bien atrasada en mis blogs dije nada mejor me voy a poner al corriente y dije viernes ave domingo pero es lunes y pues a amaneció frío y fíjense que estos tres días que no grabé estaba súper rico ni hacía frío ni hacía calor estaba rico y ahorita venerció frío tenemos cita en el doctor con mi esposo y tengo que pues que hacer unas cositas ahora ya no sé cómo le voy a hacer qué días voy a limpiar o si no los voy a limpiar aquí allá y allá porque pues ya no va a tener día a día o sea claro porque pues como mi esposo ya estará aquí en la casa y que les cuento amigas que se vendió la casa de allá de dallas en cuatro días la vendimos bendito dios que en cuatro días se vendió yo estaba como que y todavía le estamos dando un precio y ofrecieron más para que es que ahorita el mercado está bien bueno y ofrecieron un poquito más y guau dice mi esposo amonos de vacaciones pero no tengo pasaporte pero bueno ya ya un problema menos o un dolor de cabeza menos porque no crean si eso de estar vendiendo casa es un cuete y le puso ahora lo hago con esta y dice sí pero pues va a ser lo mismo y vamos a tener que comprarle bueno eso sí y ya están saliendo las hojitas verdes otra vez amigas y se veía bien muerto aquí al lado le están echando muchas ganas ya compraron varias plantitas y le cambiaron toda la fence para que le cambian la fence si se va a podrir otra vez y alguien me dijo por qué no la cambian es que en estos lugares amigas donde ustedes pagan a sus asociaciones no te permiten no sé si adentro pero afuera no te permiten cambiar nada que no que no como se dice que no iba a ser una palabra fea que usa el spanglish que no combine con las demás casas no no está permitido a mi esposo es ridículo tanto que uno para por por las casas que no te dejen pero bueno así es así así es aquí y si al rato voy a salir a limpiar la alberca y pues nada amigas que tengan un día bendecido precioso y nada a comenzar el día díganme algo extrañaron a estos latosos los extrañaron a ese coludo y a esta loca y ahí está loca amigas lindas y ya vamos en camino al doctorcito nada es que como nos queda un poco retirando un poco como una hora de aquí pues nos tenemos que salir súper temprano bueno no súper temprano pero mucho más temprano de lo que es la cita y luego a mi esposo que tengo mucha hambre tengo antojo de una hamburguesa no sé por qué van a decir con ganas de una hamburguesa pero ahorita como ya tengo hambre ya lo que sea un taquito con huevo y frijoles y un jalapeño la baba la baba amaneció frío amigas amaneció frío y me traje mi gorrita y mi chamarra que ésta me confunde con el cabello ok ahorita nos vemos reinas a pícenlo miren la hamburguesa que lo voy a aventar muchas calorías lindas y pues voy rapidito a recoger unos paquetes que si no estoy bien amigas o estoy mal la gente floja, deja nada más los fregados papeles ahí, porque no quieren caminar a la casa y dejarlos y ahora tengo que manejar hasta allá o sea, nada más por la flojera de ellos, no está padre porque estuvimos ahí todo el día y ellos los dejaron ese día que estuvimos todo el santo día entonces pues ya sabemos que es nada más huevo nada de ellos y no se me hace gusto, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? dice mi esposo, dile a la manager y le digo ¿de qué sirve? tantas veces que nos hemos quejado y no hacen nada, o sea, siguen haciendo lo mismo y lo van a seguir haciendo, ¿para qué? pero ya son cuatro y media amigas, no nos rindió nada el día y bueno, mi esposo tiene el miércoles una, ¿cómo se puede llamar? un procedimiento, entonces tenemos que estar ahí casi todo el día en el hospital, va a ser en el hospital no sé si me vayan a dejar estar con él o no, todavía no sabemos, mañana le van a hablar para todo lo que necesita y pues sí, primeramente Dios todo va a salir bien y pues ahorita les enseño pude haberlo dejado para mañana pero ahorita les voy a enseñar qué es lo que es y van a decir, ah pues sí por eso ya quería ir Kenia porque ya lo quería yo ver y y sí amigas y ya no voy a bloguear mientras manejo nada más en los stops o cositas así ahorita nos vemos amigas, pues ya los recogí se me están partiendo los labios de lo de lo la parte del frío está tomando fotos de esta cámara le voy a decir a mi esposo que la tenemos que llevar otra vez está bien bonito miren amigas que se me hace que yo me quedo con esta esta sí me gustó me voy a quedar miren está grande está voluminosa está muy bonita muy bonita a mí siempre me gustó esta combinación con el rosita bajito ay yo creo que se me va a quedar con traigo un peñero que está airoso y ahorita que ando por la tienda saben que se me antoja ir a buscarle algo a mi hermana mañana es su cumpleaños y ahora fue el de mi papacito hace rato le hablé el de mi padre hermoso lloró me extraña mucho esta es la que creo si está grande oh my god está grande bueno si se vende bien a ver cabe mi teléfono y si no me la quedo yo híjole si si le cabe esta si la voy a dar un poquito está muy bonita mañana es el cumpleaños de mi hermana y la voy a ir a comprar voy a ver si encuentro un pants bueno unos cuantos pants porque ella quería entonces voy a ir a ver amigas lindas pues les cuento que vine rápido a Marshalls pero ahí no así como entré me salí amigas hay un montonal de gente dije no ya no me voy a quedar en la línea pues para pagar dije no 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 me voy a dar una vueltecita para Burlington así como entré pum me salí y si no pues le doy dinero hay que se compre lo que quiera es que mi hermana es muy disgustada entonces si le encuentro algo que sé que le va a gustar le compro y si no mejor le doy dinerito vamos a miren esta está preciosa con papel y galletas y miren este salario un entero 4 dólares ay yo si estoy me voy a poner esta pero ya está despintada ya está his love never fails miren lo que les llegó no sé paquetes 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 miren amiguitas llegó otra bolsita pero esta me gustó porque viene con el candadito nada más que no no viene con el pedazo de telita como la mía tampoco la mía venía pero pues no no hay purrón y viene en súper estado llegaron este otra mochilita llegó otra mochilita que la voy a estar vendiendo y llegaron estas botas Gucci nada más que vienen reducidas y para mí no van a quedar si me quedaron pero me aprietan del entrepeine entrepeine porque porque viene yo tengo tamalú de pie y miren miren que bonitas hubiera sido un 6 miren están súper bonitas pero si no las voy a guardar a ver cómo si no se venden yo me las quedo como quiero es que si está chiquita el dinero y pues ya fue todo ahorita voy a limpiar porque tengo un raro por todo las amiguitas y yo voy a cambiar la mía la bolsa chiquita la mochila por esta esta está mejor y viene grande o sea esta es la mediana entonces esta va a ser para Keniecita para Keniecita bonita amigas vean la taza que me encontré dice his love never fails miren nada más que como quería que se viera el que me dio esta rolle no se ve mi nombre y voy a ver si en este si se ve pero voy a alargar esto amigas lindas que creen que mi esposo y yo nos enfermamos de la panza habla propia Kenia del estomago nos enfermamos del estomago no se crean si nos enfermamos de la panza porque no se porque yo creo que fue la hamburguesa porque fue lo único que comimos mi esposo se tomó ahorita un alcacelcer y yo la verdad no yo voy a ver si con esta fresa se me compone pero bueno así ahorita ya no me voy a desmaquillar y ya ya voy a ir a acostar porque bueno ya me voy a acostar y me voy a dormir temprano porque luego me acuesto amigas y nada más estoy en el teléfono viendo a ver que ofertas agarro y eso y pues no o sea te pones a pensar fíjense como son las cosas yo le dije a Diosito por favor ven dícele mi nuevo negocio y lo ha hecho pero aquí es donde te das cuenta amigas que o sea te envicias te envicias y no está bien tú debes yo voy a agarrar un horario y ya lo que pasa en ese horario está bien porque si no voy a empezar a descuidar yo mi relación con Dios y eso no está padre porque Dios te echa la mano amigas pero muchas veces nada más para darnos en la torre o sea no 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 lo dije mal perdóname señor para para hacernos entender amigas que nosotros o sea no estamos listas para eso porque dices ay me está yendo bien y pum te vas olvidando yo leí mi biblia pero o sea traía yo aquí los negocios y eso no está bien eso no está bien o sea que Dios te prueba amigas Dios te dice mira mira te doy la así es como yo lo veo mira yo te echo la mano pero no estás lista para ello porque porque no estás lista no sé si me están entendiendo pero no yo me voy a poner las pilas porque yo a nadie le voy a dar el primer lugar más que a Dios no se lo voy a dar pero bueno amigas el miércoles vamos a estar casi todo el día en el hospital ojalá y tengo que lavar esta amigas leche chocolate ojalá y me dejen estar con mi esposo porque si no voy a gritar voy a llorar para talear para que me deje no se crea y así déjenme de saborear nuestra fuerza porque luego no les cuento un poco no les cuento no les cuento no les cuento Gracias por ver el video.